Esto no es un castillo. Las cinco. Las seis. Las siete. Las siete ya está sin volver. ¿Qué apostamos que está en la pared con el sopata de su novio? Lo que he dicho, Abadó está en la calle charlando muy tranquilamente. ¿Eh? ¿Eh? Que si quieres, está más ensimismada que un gobernador cuando su abuelo te va a devuelva. ¡A la vaca está en dolor! ¡Ya voy a morir! Entonces, ¿qué tienes hecho al artoico? En mis tiempos, ninguna chica nos dejaba antes de los treinta. Cuarenta años tenía yo de incumplidos. Cuando ni pasé, que todo el mundo que me vía irme a la iglesia, me decía, ¡Pobre Beatriz, está joven y ya la llevan a enterrar! Y no es que yo me queje de venir junto a marido, que en gloria esté él. ¿El pobre? El pobre, si no era para llevarme, no me ponía nunca la balancía. ¡Pobre Beatriz! 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 Entra tus madres, ya que hayan juntos. Tranquila, ¿quién está para cortar la roja? No me va a faltar a la roja. Empieza, sabanas, una. Pusco escala de jabón. ¡Jabón de tajo, eh! ¡Qué son buenos! Camisas, tres, madre. Una y dos, don gilatra. La otra es por lo que me hace la cama y sepa el cuerdo. ¡Ah, no, que está aquí, que está aquí! ¡Uh! ¿Cómo me la has puesto de azulete? Eso que ha pasado. Bueno, ¿medias nos parece media, madre? ¿Qué medio? ¿Qué medio? No puede ser. ¿Madre? A ver... Yo no sé coja. Tú... No eres coja. Yo tampoco. Pero yo no me lo hago porque ya me dirás tú, ¿dónde está la media que falta? No sé dónde está. ¿Es la que puse usted para colar el caldo? No, 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 no. ¿Pañuelos? ¡Parece, madre! Mire, mire, mire qué pañuelos. Esta noche procura cuidar bien y arreglar ese constipado, ¿eh? Que como no se te vaya a punto, ¡pa jabón, no voy a ganar! Res bajos uno, madre. ¿Qué es más? Dos en las manos conmario. ¡Lancha y ton! ¡No se tocan cosas, ¿no? ¿Qué mantén? ¿Que mantén? No, eso no. ¿Que estás joven a ningún mantén? ¡Qué todo! Pues un jazú que con relación tengo con este hijo. Si no es un hijo, se va a pudrirme la sangre. La de la hija, si me gusta. Mira, de este mundo me va a sacar en cuatro días. La de la hija, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta, madre? ¿Qué es lo que me gusta? La de la hija, ¿qué es lo que me gusta? La de la hija, ¿qué es lo que me gusta? Y además, si me va a dar todo el camino, ha sido... Porque me he dado mi novio y me va a dar una noticia que le interesa a usted. ¡Qué casualidad! Lo que oye. ¿Qué carácter te haces tan interesante? Pues... Que el lunes vino de cada año el señor Pelabimos. Señor Pelabimos, no sé quién es. ¿El barbero? No, un tío de mi novio padre. Mi novio de muchas perritas. Alemania, siéntate que me estás cansadita. ¿Qué chica más guapa tengo, por Dios? ¿Qué? ¿Que no puedo atrevenerme? ¿Qué va? ¿Por qué no? Que me ha dicho mi novio Cosme que la vio a usted en misa y no hace más que preguntar por usted. Lo le quitó junto a la misa y le preguntó dónde vivía usted, cómo se llamaba usted y que se había enviado a usted. ¿Pero qué? ¿Quién va a ser este señor Pelabimos? No, pero eso es verdad. Hombre, que no ha hecho otra cosa más que preguntar por usted. Y ha quedado en venir esta tarde para verla, para hablar con usted y ya se imaginara para qué, padre. ¿Qué? ¡Ay! ¿Me parece que hubo pasos? Mira a ver si es él. ¿Es él? ¿Quién desmón? ¡Pum! ¡Está ahí corriendo el colegio! ¡No, espera! ¡Espera! ¡Espera! Primero, repan el maño, que voy a echar una peluchona. ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga! O sea, que ha preguntado por mí. Sí, 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 sí. ¿Título ha sido? ¡Yo no, madre! ¿Es muy guapo? ¡Sí, pero no estoy diciendo que el mundo, madre! ¿Quién es per el paz? ¡Sí, madre! ¡Un chaco de la madre! ¡Jajaja! Pues sí, ¿qué? ¿Tiene el paz? ¿La música de la madre? Pues infamia. ¿Han de acuerdo? ¡Corre! ¡Han de la casa de los domingos! ¡Madre! ¡Pum! 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 ¡Corre! ¡Corre arreglame! Me está Thaipa, madre! ¿Cuándo vete? ¿Me has escuchado? ¿Cuándo me sienta mal? A ver, de la tuve de Cosme, que no se acudiré con lo que te he dicho antes. Que vengas a cuando quiera, que hablaremos pronto de arreglar vuestra boda. Ahora vete, que morre. Que le chille, que está un poco sordo de un oído. Como sea rico, ni a dinero. Vamos, ni a tiroles y me lo quitan. ¿Estoy bien? Sí, muy guapa. Hola, pues a ver si vienes, hombre. Vale. ¿Está su madre? ¡Ahí va a estar conmigo! ¡Ahí va a estar conmigo! ¡Escoscado! ¡Escoscada! ¡Que te va a venir ahora conmigo! ¡Oh, madre! ¿Está su madre? ¿Está su madre? ¡Sí, a mi hermano está esperando! ¡Que te va a ir por allá! ¡Tire, tire! ¡Con permiso! ¡Ah, gracias! ¡Oh, madre mía! ¡Porque te viene por ahí! ¡Santasi, buenas noches! Buenas noches de Dios. ¡Con permiso! ¡Siéntese si gusta! ¡Madre! ¡Qué re guapo! ¡Qué buen mozo! ¡Lo que me ha venido de Calanda! ¡Dios, por Dios! ¡Debo tener jampicos! ¡Ganaos! ¡Debo tener de todo este hombre! ¡A ver, se ha hecho la matanza y me traigo un jamuzico! ¿Qué dice usted? ¡Que es usted muy re guapo! ¡Cuándo casi se ve escapa! ¿Qué se siente usted? ¡A eso iba! ¡A sentarme! ¡Uy! ¡Pero usted, cansa rico! En cuanto los pasos, se me ponen los pies como botijo. Naturalmente, de la calor. En invierno, sobre todo, se me hinchan una trocida. ¡Claro, del frío! El adulto dice, el médico, que es de no trabajar. ¡Pono de tontos, de trabajar poco! No he trabajado. ¡Hombre, a mí gracias a Dios! Hasta el día de hoy no me hace falta nada. ¡Te meten en las películas por castigo! ¡Ah! ¡Ahí va! ¿Quién te pone así al otro lado? Que es que con este ojo no la veo bien. ¡A usted, a usted que lo sabe. interesado. Pues sienta mucho el cáncer. Me lo sienta usted. Si soy tuerto, lo soy por voluntad. De veras. El otro día me robaron una mula y el alguacil me dijo, tío peladivo, si quiere usted conservar su hacienda, mantenga un ojo en su casa y otro en la del vecino. Así que el otro día, en casa de un amigo mío al entrar, me dejé este ojo, polgadivo que aporté. ¿Qué va? ¿Eh? ¿Estás como guapo? ¡Oye que guapo! No sé qué demonios me pasa últimamente que todo veo todo. ¿Qué pasa, madre? ¿Usted? ¿Cuántas ventanas ve usted ahí? Una. Bueno, pues yo veo dos. Y a esa silla la veo todo de espalda. Y a usted me parece que tiene cuatro pies. No, pues se matará, no. ¿A qué tonos usted son? Mi sobrino dice que puede ser debilidad, pero a mí se me figura que las cosas de verlas duplicadas debe ser que cuando me quede tuerto de este ojo a vista, se me pasó a otro. Bueno, pues tendrá usted que ir al médico. Por fuerza. Si no, ya tenía mucho de susto. Mucho. Pues bueno, gracias. Me he parecido nunca de la vista. Tengo más salud que un toro. Bueno, ¿y todo, tío, el estómago? Pues yo, con decirle que el otro día me tragué una perrica en plata y la tragué en perricas. Y yo, con el estómago, lo tengo que decirle que el otro día me puso mi cuñada para comer una pata cordero y otra para cenar. Pues bueno, como notó hoy, que me quedé con hambre, ¿qué diría usted que me puso entre las dos piernas? Pues vaya usted a saber. O una cosa de horno, una cosa de horno. La verdad que con él soy atroz, ahora mismo si me pusiera este un pollo con tomate en dos cocapes para chaval. Y usted, pues yo, pues yo no le puedo crecer, porque no lo gasto. Ahora, si quiero usted una tortita, ¿le apetece? Ya lo creo que me apetece. Alá, pues, pero bueno, si moleste, pues por ella. No gusta esto, hombre, pues lo fraco, eh. Pues sí que hay bodobla, sí, aquí hay mucha gente. No hay que preguntar por quién están confeccionadas estas tortas. El que tiene tan buena cara, ¿cómo se ve ya? Está chiflado por mí. Ya lo tengo en el bote. Te falta el vino. ¿Te hace mucho que ha venido hasta el pueblo? Este bueno, ¿cómo? Fácil es sacar la cuenta. Saludo. ¿Qué día es hoy? Hoy, jueves. ¿Y el jueves te fue? El jueves fue domingo. Pues el jueves, domingo, que fue lunes, el lunes... Domingo que fue lunes, lunes que fue martes, martes que fue... Esos cuatro días llevo acá. Y pienso que está mucho tiempo. Pues mire... Pienso estarme el tiempo... No es sencillo. El tiempo que me le da ganas. ¿Le ha traído Gustavo el negocio? No. Me ha traído la tartana a mi cuñado. ¿Y que la ha parecido el pueblo? No. Vale. ¿Me ha llevado un chaco? Hombre, ¿se comprende? Viendo de calandad. Que yo pensé que en él habría mejor el carnet. Hombre. Pues las carnes... Si se buscan bien... Usted, por Dios, que no he visto mujer buena. Son todas como se tira. Hombre, a ver... Las trae y... ¿Qué llevan jamás? Pues a usted, ¿sabes sucio? Si no serás muy joven, que digamos... Vente cumplidos. Vente cumplido, dice. ¿Cuánto veces? ¡Qué desageración! ¡Cuándo se deja usted el ojo! ¡Eres chica por qué! Desde el coste más vieja ¿Por qué voy sin hacerla? Porque mi intención hubiera sido recibirle con la chamba de cuadricos y el otro de la tal blanco pero se ha presentado usted tan de repente ¿Se le ha perdido usted algo? ¿Plato de la torta? No señor, si no me saco más que nada ¿Ve usted inconveniente? ¿Deber las cosas duplicadas? ¡Hala! ¿Ya va a sacar el otro? Este hombre se mete en la catedral y cualquier día se traga todo el pavilo No se moleste Que la pillara Muchas gracias Lo que siento es que se me ha acabado el vino Menos mal, ya era una La verdad es que para negro yo no hubiera Pero para entre horas prefiero la guardiante Bueno, si tengo guardiante Vale, descrito que como es sordo me luchará de bien Aurora Aurora, me río yo Y no tiene etiqueta Madre, como puede ser Me lo deuda que se la tenía guardada Es que no Voy a trabajar Está bien pero tú estás bien Siempre la conseguías ¿sí? Tiago Te ayudo que no me acordaba, a su salud si quedo allí, en las campesas estamos en un colegio y a mi me va a dar otro mundo yo tengo unos recuerdos de Calanda ay, si que no estendrás a la verdad, ya creo todo lo que sabía los señores de la taberna el provec pilló una pulmón y una pulmonía triple y se quedó daño del pecho y el médico que tenía que estar en los capos granujas le dijo, a usted el monte es lo que le conviene mucho monte, mucho monte y claro, se metió en la taberna y el monte me lo dejó sin el cuarto claro, a mi me da usted con parro lo que le pasó pero usted conocía a Miguel Gustiano él y yo, como carne y guña yo sé que usted si éramos amigos y si lo tendría yo en estimado que le dejé 40 euros prestaos al 60% nada más y por ser pues no sabía yo nada de eso por cierto que no me los pago claro entre amigos por lo normal y... aquí yo traigo la cuenta para que la vea mire ay, mire por dios pero quien se acuerda de esto no me acuerdo yo muchísimas veces muchísimas porque para el que los paga no son gran cosa pero para que los recibes son 200 pesetas juntas y cabales pero que estáis diciendo este hombre a que sabe que vengo ahora a que me los pagué a que me pague a que se quite usted encima este cara de conciencia tómalo la corazón pero usted por quien me toma a mi hombre no se ponga usted así no se preocupe se te suena que si no me puede pagar usted ahora no pasa nada no pasa nada que si no me puede pagar usted ahora me da lo mismo yo en diez minutos estoy aquí traigo ¿sabes usted más a prisa por esa puerta más a prisa que un género o va a bajar las escaleras como los de cinco con los pies para arriba y la cabeza para abajo eh pero tampoco por cuarenta bueno cuarenta es duros pesados él me debe 200 pesetas que te hay que pagar ¿te acuerdo? no pasa no pasa no pasa las dos por eso pero ya pero ya eh pero ya lo que siento de tener a mano es el que dirigino para hacer usted vomitar para hacer usted vomitar la rostraja sea bonito pero emita a dios que se le abusaron en el cuerpo y dentro de usted ha hamburera y lo que rincola con la ventana y lo deposita de un gato yo paro pero eso que se la cae de mi casa pero ya fuera de mi casa pero ya eh fuera de mi casa leeme al banco fuera de mi casa mary para cuando hay fum メx más ru expectation desde la aguamberri ¿qué? vete la flecha Gracias a todos los que me han hecho un parque de carros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Anda, tiene que ser arriba de la ventana que va a charlar con él. ¡Onde! ¡Que pina de la zona que tiene que ser arriba de la ventana tú! ¡Onde va a manejarlo! ¿Tú qué crees? Me voy a quitarle la paspa a tu novio para abajo a la ventana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quítale la paspa a tu novio de la cabeza? Me voy a quitarle la paspa a tu novio para abajo a la ventana. Pues, ¿me? ¿Has ahí, verdad, junio? Sí. ¡Pera, que te pido encima! ¡Pero! ¿Pero, perdió hasta el juicio? ¿Qué? ¡Pau, no te pides hay, eh, no joder! ¡Pau, no te pides! ¡Pau, no te pides, te pides, te pides! ¡Pau, no te pides! ¡Pau, no te pides! ¿Se tira para la cocina? ¿No quieres novio? ¿No quieres que ve? Gracias.